¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal, un unboxing y aquí con las hermosísimas figuras de Miles Morales de Miles Morales y de Spider-Wen de Across the Spider-Verse y obviamente no podía faltar la camisa porque pues ya casi llega la fecha y vamos a hacer este increíble unboxing bueno, vamos a empezar primero con Miles, bueno primero podemos ver aquí, podemos ver aquí lo bonitas que son las cajas la figura ahí se ve súper súper genial, el diseño de la caja es increíble y por atrás podemos ver la figura no sé si la estén viendo bien, las figuras pues con las que vendría esta hermosísima figura que son toda la Wave que vimos en el vlog anterior, vimos todas las figuras, ahí podemos ver a Spider-Punk ahí ya vemos a todos y bueno, vamos primero a abrir a Miles y luego vamos a abrir a Gwen entonces con nuestra navajita, no quisiera dañar las cajas pero es la primera vez que abro estas cajas y entonces pues la verdad no sé cómo se hace, entonces bueno ya aquí lo abrimos, a eso miren, ya salió y no dañamos la caja tanto como pensé, bueno podemos ver el diseño de atrás que es muy genial de la caja y bueno, aquí tenemos la figura de Miles Morales, quiero que la miren de cerquita no sé si se vea bien pero en me desenfoco, que a veces la cámara es como medio loca bueno, pero ahí podemos ver la figura, se ve muy muy genial y vamos a sacarla bueno, que comenzamos con la figurita, vamos a sacarla aquí, un bracito, otro bracito ¿qué es esto? ah, esto, esto se quita, ah no, esto se quita, doblemoslo porque nos salen las paticas una patica de Miles Dios mío, nos sale esta figura ya y aquí tenemos la figura de Miles Morales quiero que la miren, ven en el corro aquí está la figura, luego les cambio la cámara para que la miren más rápido más cerquita y más bonito miren, aquí tenemos la figura de Miles que está súper súper genial y aquí tenemos la figura de Miles y vamos a ponerla por aquí vamos a sacar la cabecita vamos a sacar las manos porque la cabeza está como muy difícil aquí tenemos las manitos de la Spidey Señal aquí las podemos ver aquí y esta cabeza ya ufff, estaba duro vamos a poner esto por un lado aquí tenemos la cabecita de Miles Morales ahorita les quiero la cámara para que la puedan ver mejor y ahora sí vamos a abrir a Spider-Gwen y luego les muestro la figura ok, entonces vamos a abrirla por aquí sí, creo que así se abren estas cajas una cortadita por aquí y salen miren porque está como que se me fue rompiendo ok y aquí salió la figura de Spider-Gwen los papelitos con los que viene esta figura ah pero no les muestro la caja por atrás miren por atrás es prácticamente lo mismo que la caja de Miles solamente que con Spider-Gwen pues en foto gigante pero de resto son las mismas cajas miren, son exactamente las mismas cajas esto ahora vamos a aquí tenemos a Spider-Gwen en su super caja con su super traje que me encanta y se ve bellísima ok, vamos a sacar primero la cabecita esto sí salió muy rápido aquí tenemos la cabecita de Gwen es que no sé por qué me enfoca a mí aquí tenemos la cabecita de Gwen muy muy bonita vamos a sacar con la navaja las manitas porque esa cinta se pega aquí tenemos estas manitos intercambiables que son como de agarrar de agarrar, de trepar, de agarrar algo están bastante geniales y ahora sí saquemos a Gwen vamos a sacarle las paticas Dios mío y salió y no me lo puedo creer que está hermosísima mirenla está bellísima esta figurita de Gwen y aquí en comparación con Miles ahora sí son del mismo tamaño la versión anterior de Acro de este Into the Spider-Verse Gwen era más alta pero aquí podemos ver que ambos son igual de altos ok, vamos a cambiar la cámara para que ustedes puedan ver las figuras a más detalle ok, entonces vamos a darle la vuelta a la cámara y ya y gente aquí podemos ver a Miles Morales podemos ver que tiene un increíble detalle en el traje la máscara todo es espectacular tanto por adelante como por atrás tiene una buenísima articulación en la cabeza está muy genial una articulación hasta aquí levanta los brazos que es muy bueno tiene articulación en el brazo doble punto de articulación en el codo obviamente la articulación también en la manito y tiene una articulación muy buena puede dar 360 en el brazo que es espectacular en ambos brazos en la cintura tiene articulación la que es controversia la del torso que se gira que se inclina muchísimo pero está bastante bien o sea sirve tiene articulación en el muslo las piernas las levanta y las puede girar hasta este punto las puede abrir hasta este otro y tiene una doble articulación en las rodillas lo que es espectacular y una articulación en los pies hacia arriba hacia abajo pero está un poquito dura y me da miedo romper la figura entonces mejor no lo hago estos son sus cambios de manos de la Spidey Señal y esta es su cabecita de Miles Morales que la verdad está increíble el esculpido es espectacular y me encantó y así se vería la figura con la cabeza de Miles y con la Spidey Señal ya para posar se ve muy muy genial y de verdad me encantó esta figura y aquí tenemos a Spider Wayne que me encantó el rostro solo mírenlo es bellísimo o sea me encanta el pelito todo está genial y el traje también tiene un gran gran detalle lo que más me gustó son los zapatos ya que me encanta ese color y me encanta cómo se le ven me encanta me encanta me encanta aquí vamos a ver la cabeza con máscara que se ve muy genial el cambio de manos que es como abiertos y en articulaciones tenemos obviamente la cabeza el pelito también está un poquito el torso los brazos los puede subir hasta este punto que es bastante genial una articulación en el bíceps tiene doble punto de articulación en los brazos y obviamente en la manito también y con su Spidey Señal esta figura pues no tiene articulación en la cintura pero puede abrir las piernas hasta este punto que es bastante hacia adelante las puede subir bien pero hacia atrás no porque pues no se puede por la colita tiene articulación en el muslo y doble punto de articulación en la rodilla así como ya lo dije en los pies que esta diferencia de model si está muy suavecita aquí con su cambio de manos que se ve muy muy genial y con la cabecita se vería así no se la puse porque está un poquito difícil y señores aquí están ambas figuras Miles y Gwen juntitos que se ven bastante genial listos para posarlos y aquí de pie que también se ven bastante bastante bonitos me encantan los rostros y la verdad son unas figuras que definitivamente me fascinaron y son súper geniales de verdad y bueno gente este fue el unboxing y review de la figura de Miles Morales y Spider-Gwen de Across the Spider-Verse espero que les haya gustado muchísimo el video si te gustó te invito a que le des un gran like al video te suscribas al canal y obviamente lo comentes lo compartas y díganme si quisieran ver más unboxings de Across the Spider-Verse la verdad estas figuras me encantaron muchísimo y podría considerar comparar el resto de la wave así que díganme los contarios si quisieran ver más unboxings de Across the Spider-Verse y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video les mando un gran beso un gran abrazo y con Miles y con Gwen me despido hasta el próximo video chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!